Bienvenidos a nuestro servicio y informativos en este lunes 4 de junio de 2012 a que abrimos el repaso a las noticias más destacadas en Manilva en las últimas horas. La Gerencia de Urbanismo ha concluido recientemente la tramitación definitiva de un expediente de disciplina urbanística del que se deriva una sanción a una empresa promotora por un importe de algo más de 3 millones de euros. Así lo ponía de manifiesto el concejal de Urbanismo, Diego Urieta. Según el Edil, la promotora en cuestión se encuentra actualmente en concurso de acreedores, por lo que el Ayuntamiento de Manilva ha notificado a la empresa y al procedimiento concursal la resolución del expediente para que se reconozcan los derechos. El responsable de la G.U.M.A. y concejal de Urbanismo, Diego Urieta, ha explicado que este expediente se comenzó a tramitar en el año 2011, periodo durante el cual se ha ido elaborando todos los informes pertinentes, comunicándolo a las partes y recientemente se concluyó de forma definitiva. El expediente mencionado recoge que el conjunto residencial construido no se ajusta al proyecto aprobado en su día por el consistorio manilveño, así como que la ejecución de las obras no se ajusta al planeamiento local ni en lo que se refiere a parcelas dotacionales ni en cuanto a la cesión obligatoria. Además, se han construido unos muros por encima de la altura permitida. Como informó Urieta, la culminación de este expediente de disciplina urbanística es un ejemplo de la nueva forma de construir ciudad en el término municipal de Manilva, aplicando al 100% los objetivos que se aprobaron el pasado mes de septiembre por toda la corporación y que significan un cambio de paradigma en el modelo de ciudad. Para el concejal de Urbanismo es importante que los inversores y ciudadanos en general conozcan que la GEUMA tramita todos los expedientes con la mayor celeridad para atender las iniciativas urbanísticas que se ajustan a los objetivos del planeamiento general y, en caso contrario, ordenar el restablecimiento de la legalidad. Por su parte, la alcaldesa de Manilva y presidenta de la GEUMA, Antonia Muñoz, ha querido mostrar su satisfacción por el trabajo que se está realizando en este departamento municipal en el que la diligencia y eficacia en la tramitación de expedientes está facilitando la puesta en marcha de obras de reforma y rehabilitación en los cascos urbanos históricos y urbanizaciones consolidadas, así como la ejecución de obras públicas que mejorarán sustancialmente los equipamientos y dotaciones para el disfrute de todos. Y seguimos con más asuntos de interés. Agentes de la Policía Local de Manilva han procedido a la detención de un vecino de la localidad que corresponde a las iniciales de OLV de 33 años de edad como presunto autor de varios robos ocurridos hace varios días en distintos puntos del término municipal. Entre ellos, y según señalaban fuentes policiales, el más destacable es el que presuntamente perpetró en la sacristía de la Iglesia Santa Ana, donde además de sustraer la recaudación de las velas de promesa y diversos elementos ornamentales con más valor sentimental y religioso que económico, produjo diversos daños en mobiliario y enseres. Al detenido se le acusa de haber llevado a cabo a sí mismo varios robos en diversos establecimientos de hostelería de la localidad y algunos intentos abortados por la inmediata presencia policial. Según ha descrito el subinspector jefe de la Policía Local de Manilva, Francisco Luqué, el pasado 29 de mayo, agentes de este cuerpo de seguridad procedieron a la detención de OLV cuando se encontraba en el interior de un bar en el núcleo de Manilva al que había cedido mediante el uso de la fuerza. Tras esta detención, el citado individuo fue puesto a disposición judicial y posteriormente quedó en libertad. A la mañana siguiente, según declaraciones de testigos presenciales, se le observó intentando acceder al interior de un bar en el castillo, llegando únicamente a romper la puerta del establecimiento ya que huyó al percatarse de la presencia policial. Ese mismo día, por la noche, con la colaboración de agentes de la Guardia Civil, se procedió nuevamente a su arresto en el interior de un establecimiento de hostelería en el castillo. En el momento de la detención, OLV portaba una mochila en cuyo interior se hallaron diversos elementos que presuntamente usaba para cometer los robos, como un hacha de 10 centímetros, un gato de coche y un cuchillo, además de otros objetos denunciados en robos anteriores, como bebidas alcohólicas y un reloj, y unas llaves en las que figuraban las leyendas de sacristía y despachos a vinillas que han sido identificadas por el párroco local como pertenencia de la iglesia y que se encontraban en el interior de la misma. El detenido fue puesto a disposición judicial y, según señaló Luque, debido a la reiteración de delitos y el alarma social creada en los últimos días en la localidad, el juez ha decretado su ingreso en prisión. La primera dili responsable del área de seguridad, Antonia Muñoz, ha querido felicitar públicamente a los cuerpos de seguridad que actúan en el municipio, tanto a la policía local como a la Guardia Civil, con la pronta resolución de un delicado asunto que venía preocupando a la población en los últimos días. El pasado sábado se celebró en las playas del municipio la segunda concentración turístico caballista Sabinillas 2012, organizada por la Delegación Municipal de Turismo. Acudieron a la cita miembros de las Peñas Caballistas de Manilva, Estepona, Casares, San Roque, Jimena y San Martín del Tesorillo. Esta iniciativa, que arrancó en torno a las siete y media de la tarde, acogió varios tipos de pruebas a caballo que fueron superando los distintos participantes, exhibiciones, garrocha, carrera de cintas, competiciones de velocidad, paseo por las playas o pasacalles fueron algunos de los espectáculos de los que pudieron disfrutar las muchas personas que se acercaron a ver el trabajo de estos animales y sus jinetes. Sorprendió el ambiente festivo del evento que recordaba sin duda alguna el buen hacer andaluz en este arte de la enseñanza equina. El concejal de turismo Emilio López estuvo presente en el evento que finalizó en torno a las 10 de la noche. López se mostró encantado del acogimiento por parte de vecinos y visitantes de una actividad que pretende implantarse en el tiempo y que sea una cita obligada cada año con el mundo del caballo en el municipio. Ya me ha acercado a felicitar a Pepa porque por la organización y por la asistencia de público que como habéis podido comprobar es bastante buena para la época de verano que estamos empezando el verano estamos a 2 de junio y bueno, este evento yo creo que atrae siempre la curiosidad de mucha gente de aficionados al mundo del caballo y gente que no son aficionados al mundo del caballo pero es un espectáculo y mirad cómo está esto de gente y disfrutando de esta exhibición de caballistas. Bueno, yo creo que es un atractivo más para Manilva es un atractivo más para en este caso para Sabinillas y nuestro trabajo desde la delegación de turismo como estáis pudiendo comprobar día a día pues es promocionar nuestro municipio. A lo largo de la tarde pasaron por las playas de Sabinillas los ediles Diego Urieta y Eva Galindo que también quisieron disfrutar como un vecino más de la belleza de estos animales. En la entrega de premios estuvieron presentes además del edil de turismo los concejales Antonio Parra y Antonio de Aro. La directora de área Pepi Valenzuela que también se encargó de entregar alguno de los premios a los ganadores estuvo pendiente en todo momento de que la actividad se desarrollase sin ningún tipo de problemas. Muebles y Decoración Valentín te invita a visitar sus instalaciones en edificio La Noria Local 3 y 4 en Sabinillas frente al Lidl y a conocer la gran variedad que presenta en muebles de todos los estilos modernos, clásicos, rústicos en comedores, salones y dormitorios. Te ofrece además todo tipo de tapicerías sofás en todas las medidas y en todos los estilos y tejidos. Para el mejor descanso colchones de viscoelástica látex y muelles de gran calidad con todo lo necesario para vestir tu cama almohadas, cubre colchones nórdicos, sábanas o colchas toda la decoración para tu hogar en Muebles y Decoración Valentín Cocinas, cuadros, jarrones de flores y lámparas puede contactar con nosotros en el teléfono 952-892635 En Muebles y Decoración Valentín hacemos realidad tus sueños Café Bar Quirós En Avenida España local 12 frente a Correos en Sabinillas Les ofrecemos desayunos meriendas y almuerzos con menú del día a 8 euros con 6 platos de primero y más de 20 de segundo Visítenos y podrá degustar nuestra especialidad en comidas caseras tapas, montaditos y raciones Café Bar Quirós le ofrece por cada 6 desayunos o meriendas uno gratis Infórmese en nuestro establecimiento Abrimos de lunes a sábado de 6 y media de la mañana a 9 de la noche Teléfono 636-010588 Café Bar Quirós Venga a vernos y notará la diferencia Vive Ceuta Tan cerca de ti a tu lado Y ya en el capítulo deportivo el fin de semana nos dejó la derrota del conjunto de minibásquet en la semifinal de la categoría Los manilveños fueron de más a menos y finalmente terminaron cediendo ante Estepona por 7 puntos No pudo ser El manilva minibásquet cayó en las semifinales ante el club baloncesto Estepona por 52 a 45 El encuentro celebrado en el pabellón de la Lobilla de la localidad vecina fue muy igualado Los manilveños mostraron su mejor versión durante los dos primeros cuartos pero terminaron cediendo ante los anfitriones A pesar de esta derrota el conjunto de Javi Montañez ha cuajado una gran temporada clasificándose para la final a 4 de la categoría minibásquet También en baloncesto el fin de semana nos dejó estos otros marcadores El manilva junior se hizo con el torneo club baloncesto El Palo venciendo precisamente al palo por 34 a 61 y a Cártama por 54 a 62 Además en la fase final de la liga unicaja en categoría babies manilva 25 Estepona 0 mismo marcador que se registró entre manilva y Marbella En categoría infantil manilva 25 Bezmiliana 30 y manilva 27 Marbella 8 Por último en cadetes manilva 34 Benalmádena 22 y manilva 45 Estepona 25 Además en fútbol este fin de semana cerraron la temporada los conjuntos infantil y alevines de la Unión Manilva Club de Fútbol El equipo infantil manilveño acabó compartiendo la tercera plaza de su grupo tras vencer en la última jornada de liga en casa del Costa Unida por dos goles a cuatro Tercera posición también para el manilva A de la categoría alevín tras golear a domicilio al Club Deportivo Mijas por tres goles a once Por contra el manilva B acabó la temporada con derrota Los manilveños cayeron en Estepona por cuatro a uno terminando en la undécima posición Y hasta aquí nuestro repaso informativo de hoy recuerden que si quieren seguir informados pueden hacerlo a través de la web rtvmanilva.com ¡Suscríbete al canal!